Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestro programa Congreso para Niños. Hoy nos adentraremos en un fascinante mundo de los representantes a la Cámara de Colombia. ¿Están listos para descubrir qué hacen y cuáles son sus responsabilidades? Hola Salomé, gracias por invitarme y a todas las personas que nos ven, a los niños y a las niñas, un saludo muy especial. Queremos hacerte algunas preguntas. Claro que sí, dime. ¿Qué significa ser representante a la Cámara? Uy Salomé, implica una gran responsabilidad porque es hacer representación de todo un lugar que en Colombia se llaman los departamentos. Yo por ejemplo vengo de Putumayo que está ubicado al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Y entonces la gran responsabilidad es que debo ser la voz de los niños, las niñas, los jóvenes, los campesinos, las mujeres, los indígenas, en este edificio que se llama el Congreso de la República donde se hacen las leyes de Colombia. ¿Pero qué significa eso exactamente? Bueno, significa que podemos hacer propuestas para que se creen las leyes de este país. Las leyes son como todas las cosas que la gente quiere que se hagan, pero también hacemos otras actividades como algo que se llama el control político, que es como un seguimiento a todos los proyectos que hay en los sitios. Por ejemplo, los representantes que sean de tu ciudad tienen que ver cómo avanzan obras tan importantes como el metro y otras obras, el acueducto, el saneamiento básico, bueno, todo eso hacen los representantes. ¿Y cómo saben lo que piensan las personas de su región? Bueno, como nosotros estamos cercanos a la gente de los pueblos, de la gente que nos eligió, entonces esas conversaciones con ellos nos hacen recoger todos esos sentimientos que las personas tienen. Solo por eso sabemos qué es lo que la gente está queriendo en un país como Colombia y en los departamentos. ¿Tú por qué querías ser representante a la Cámara? Bueno, porque creo que las voces de territorios como el nuestro, la Amazonía, no sé si has escuchado a la Amazonía, que es la que nos da el agua para ciudades como Bogotá, queríamos llegar aquí al Congreso para defender la Amazonía, para lograr, por ejemplo, que se proteja el agua de esos pueblos que son tan valiosos y que permiten la vida. Entonces quería ser esa voz de representante a la Cámara para defender el agua, para defender los derechos humanos, para que se hagan escuelas en mi departamento, colegios, para que se hagan vías, puentes, y ahí también nosotros hacemos gestión. Muchas gracias. A ti, Salomé, por invitarme. Nos vemos en otro congreso para niños. Chao. 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 Gracias por ver el video.